Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo que en especial les va a gustar mucho a los usuarios de Whatsapp sobre todo a esos usuarios más novatos o que no dominan demasiado esto del mundo Android y ven como su carpeta o sus datos de Whatsapp se van inflando con el día a día y es necesario hacer una limpieza de datos de la carpeta de Whatsapp que es la carpeta donde guarda las cosas bien, en otro tutorial os enseñé como hacer limpieza de manera manual mediante un explorador de archivos para Android en esta ocasión os voy a presentar una aplicación gratuita que se llama WCleaner para Whatsapp es una aplicación muy liviana y que nos va a automatizar el proceso de limpieza de los datos de Whatsapp porque Whatsapp necesita unos datos que los va guardando en una carpeta que con el paso del tiempo van ocupando mucho espacio bien, como veis la aplicación tan solo pesa 2 megas y una vez instalada, que es totalmente gratuita y no cuenta ni con compras integradas ni nada por el estilo la vamos a abrir y como veis la interfaz que se nos abre es una interfaz muy sencilla que simplemente nos indica aquí en primera instancia archivos de Whatsapp y lo que pesan, como veis mi carpeta de Whatsapp ya pesa nada más y nada menos no es demasiado, pero pesa ya los 286 megas yo me he encontrado con carpetas de Whatsapp que pesan más de 2 GB bien, como veis tenemos varias opciones por ejemplo, fotos de perfiles imágenes, fondos, audio, mensaje de voz, vídeos y copias de seguridad todo esto que tenemos aquí es lo que vamos a poder limpiar por ejemplo, fotos de perfiles cuando clicamos en fotos de perfiles le vamos a dar permiso pues nos salen todas las fotos de perfiles que hemos visitado por ejemplo, cuando estamos en un contacto y clicamos en la foto de perfil y nosotros la vemos a pantalla completa ese dato ya se queda guardado en nuestra carpeta de Whatsapp entonces un dato que no es necesario y simplemente, pues vamos para atrás clicando en la papelera vamos a eliminar todas esas fotos de perfiles que hemos visitado que están en la caché como veis ya pone cero archivos no ha quitado megas porque eso es un archivo muy pequeñito pero bueno, vamos a ver por ejemplo las imágenes clicamos en la carpeta de imágenes y aquí tenemos todas las imágenes recibidas como veis hay un montón de imágenes o podemos seleccionarlas una por una para ir eliminando la que deseemos o podemos, como en este caso voy a hacer yo clicar en la papelera y eliminar todas las imágenes le damos así y como veis ya ha bajado la carpeta a 222 MB le damos a aceptar 222 MB fondos no tenemos ninguno archivos de audio tenemos 18 le damos así y 45 MB borrados ya estamos en 177 mensajes de voz 100 archivos eliminar 3 MB borrados vídeos que esto será lo que más ocupa eliminamos todos los vídeos y vamos a salvar 127 MB si subimos arriba vemos como ya tan solo la carpeta de WhatsApp nos pesa 46 MB y por último copias de seguridad si entramos aquí tenemos todas las copias de seguridad que por defecto se han hecho en la aplicación lo más normal es que dejemos la última copia de seguridad eso sería lo más lo más normal entonces lo lógico es que vayamos y borremos todas las demás estas son las copias de seguridad que tenemos física la de Google Drive no se va a borrar voy a borrar todas menos las dos últimas y le vamos a dar a opciones de borrado eliminar selección le damos así y si nos vamos hacia atrás ya vemos como tan solo ya nuestra carpeta de WhatsApp nos queda nos pesa 30 MB si queremos borrar otra copia de seguridad he borrado las dos ahora la he dejado limpia y mi carpeta pesa 36 MB que es lo mínimo que va a poder pesar la carpeta de WhatsApp como veis es muy fácil es una aplicación muy sencilla podemos ir eliminando sección por sección digamos imágenes, fondos, tal o darle al botón y eliminar absolutamente todo le damos así y como veis lo mínimo que se me va a quedar en mi carpeta son 36 MB lo dicho una aplicación totalmente gratuita bajo el nombre de Vcleaner para WhatsApp para WAA está creada por VAlmared y tan solo pesa 2 MB y va a ser muy funcional una gran ayuda sobre todo para la gente que no sabe borrar la carpeta de WhatsApp de manera manual en este caso o vendría y x 10 95 Gracias por ver el video.